Vamos con eso para todos los ochenteros ¿Dónde están los ochenteros? Quédense la mano a los ochenteros Y a los ochenteros Una bulla de los ochenteros Y dice Nos quedamos solos Como cada noche Y en mi cuanta vida Menos los en un rincón Te ves en cara Te ves en sabios Tú sentiste miedo Y me miraste sin nada ¿Cómo dice? Decídete No lo dudes más Decídete Que no puedo resistir Sin tenerte Maldita mi suerte Decídete Por favor amor Decídete Y volvemos ¿Dónde las dejamos? Nos hacen la mano Decídete Yo no puedo ser Somos muchachos de hoy Repito a nosotros hoy Bajan Cando de sesión A la ciudad Toda la princesa A la ciudad No hay dolor, somos nosotros un día libertad No hay libre momento de respirar Y los amigos que tú no tienes No somos máquinas, también nos quedan lágrimas Y hoy, el amor te adhira en tus manos Queremos comprender nada Si nos conchas y no me pierdas Hoy, pero nunca me vamos atrás Somos muchachos de hoy Y como dice, con las manitas arriba, todo el mundo con las manitas arriba ¡Sa, sa, 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 sa! Se la saben Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras eso es una mina para que te llame Si hubieras amado, no te amé No sé ni hacer como la reconoce Si no supieras amar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si hubieras amado, no te amé Si no supieras amado, no te amé ¿Cómo dice? La chica de piquiñezón En mi papás También color de más Una y nomás Ese cambio no le corta En mi papás No puedo pasar La mala arriba Y esa la 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 Esa es tierra Seguro me Share Porque me queda Con el corazón Me Чебás Empezar como arena Me Queda En mi shuttle Me Queda Me Queda Meungen ¡Gracias! 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 ¡Arriba los ochentanos!